¿Recuerdan que preparé cangrejos crudos marinados a la coreana para comer en familia el viernes? Bueno, comimos delicioso, me separé un tapercito, comí en la noche otra vez buenazos y me quedaron algunos. Así que hoy domingo, que estaban en refrigeración obviamente, dije me voy a preparar una sopa. Le agregué agua, sal, tofu, cebollita china, pero puedes agregar cualquier vegetal. Voy a darle una movidita y por acá tengo fideos de huevo. Los voy a agregar ahí en el medio, tapamos, dejamos cocinar y de vez en cuando es bueno mover los fideos para que ellos se cocinen uniformemente y se abran. Voy a agregar también un huevo crudo, tapamos la olla, dejamos cocinar hasta que los fideos estén al dente. Los voy a colocar en el plato para servir junto con el huevito, mira qué rico que la yemita está ahí crudita, los trozos de cangrejo. También me gusta agregar hojas de nori, las cuales son crocantes, pero con el agüita en la sopa se te humedece y queda riquísimo. Espero te haya gustado esta idea, suscríbete a mi canal. Bye!